Hola Vale, me pillas grabando Así que, juégate tú una o dos Y en cuanto esté Exactamente, eso es el contenido De Pokémon Unite Venga, adiós Me pregunto si esa escena la dejaré en los bloopers Buenos días, buenas tardes o buenas noches Entrenadores de Pokémon Pokémon Unite es la nueva sensación del momento Y cuando llegue a dispositivos móviles Va a ser un bombazo cada vez más creciente Eso no hay duda Sale el 22 de septiembre, si no me equivoco Espero no equivocarme Y más allá de los halagos Porque está siendo un juego brutal Que a todo el mundo gusta Hasta los más profesionales o meticulosos Entre los que me incluyo, por supuesto Y entre los que incluyo a Nintendo en esta ocasión Se equivocan alguna vez O no terminan de acertar del todo Por ese motivo, ahora que soy máster Y tengo buena experiencia en el juego Recién salido de la ducha Con el pelo mojado, como podéis ver Así que se me quedará como se me quede Y creo que por primera vez en mis vídeos Sin gafas No sé si alguna otra vez he salido sin ellas Hoy vengo a contaros Cinco cosas que Pokémon Unite no te cuenta Al menos no todavía Puede que en un parche futuro, sí Que conste que todo el contenido del vídeo de hoy Además de no estar patrocinado por Nintendo Es sobre el mapa principal de 5 contra 5 Remote Stadium Vamos a ello Lo primero y que considero más importante Es El daño de mi Pokémon es De daño especial, de ataque especial O de ataque físico Esto no se aclara en ningún momento No se especifica Y es lo que nos impide sacarle el máximo rendimiento A nuestro Pokémon Desde luego Yo me he tomado la libertad De hacer una tabla No sé por dónde la pongo Por aquí, por algún lado ¿Vale? Con los Pokémon que hay a día de hoy Incluido Blissey Creo que es el último que he metido Y están divididos los Pokémon Entre ataque especial Y ataque físico Además de esta tabla Os aclararé unos puntos La gran mayoría de los Pokémon Hacen daño de ataque especial Con su tercer ataque básico Pero hay alguna excepción Como por ejemplo Uno de mis Pokémon principales Absol Su tercer ataque es Daño físico Incluso llega a hacer críticos Con bastante facilidad Y por consiguiente Todos los movimientos Tanto Unite como normales Hacen daño de ataque especial De nuevo Con alguna excepción Como puede ser Machamp Creo que sí Gracias a esta tabla Sabréis que objetos Son los más adecuados Para vuestro Pokémon favorito De todas formas Un post de ataque No siempre Usar un objeto De mejora Del ataque físico En un Pokémon De ataque especial No siempre será malo Del todo Te va a mejorar Claro que sí Aunque no sea lo más óptimo También puede que te ayude Punto número 2 Para los que seáis Un poquito tiquismiquis Como yo En cuanto a los tiempos De aparición De los Pokémon salvajes Esto no viene resaltado En ningún punto del mapa En ningún sitio Ni en ningún tutorial De ningún sitio Así que lo tendrás Que aprender de memoria A base de jugar Y jugar Y jugar O puedes consultar Los datos Que he recopilado yo Y así estar preparado En cualquier momento De nuevo No sé dónde está Tercer punto Los goles No sólo dan puntos También muchas otras cosas Por cada gol Que meta tu Pokémon Recibirá un 15-20% De experiencia Según el nivel Al que esté Te curarás Un poquito Que puede que sea Lo suficiente Para meter el gol Y salir por patas El enfriamiento De tu movimiento Unite En la ulti Se reducirá Un 10% Que no es ninguna tontería Y además Serás inmune Mientras dure la animación Me ha salido ahí Un gallo un tanto extraño Por lo que puede llegar A ser útil Para evitar Ataques enemigos Ultis Sí Algunas cositas Punto número 4 Ya que estamos hablando De goles Aprovecho para hablaros De unos objetos De Pokémon Unite Que tienen unas características Muy llamativas A simple vista Pero tienen truco Y esto no se te avisa En ningún momento Son Estos objetos son La galleta Aeos Las pesas de ataque O las gafas selección especiales Cada vez que marcas un gol Con alguno de estos objetos Te aumenta una estadística O el ataque físico O el ataque especial O la vida Bien Sin importar si tu goles De un punto de 30 Tus estadísticas básicas Mejorarán cada vez que marques Pero Solo puedes hacerlo Un máximo Y esto no te lo dicen En ningún punto De 6 veces Solo puedes marcar Un máximo de 6 veces No es de manera indefinida Como parece sugerir A priori El objeto ¿Vale? Así que tenedlo en cuenta Cuando consideréis Si estos objetos Son para vosotros O no Personalmente Para mí La galleta Aeos Es el objeto principal De mi Crassel De mi zancazo E intento marcar Y intento marcar Varias veces Al principio de la partida Para hacer Yo que sé 5 puntitos 7 puntitos 2 puntitos 3 puntitos Para así Tener la galleta Al máximo Lo antes posible Una galleta Que te da 200 de vida Por cada gol Que marques Es mucho A mi me funciona Muy bien Y la verdad Es que consigo ser El MVP En la mayoría De las partidas Así que parece Que me funciona ¿No? Y el punto Número 5 Que tampoco Viene muy bien Resuelto En el juego Es que Mejorar los objetos Es lo más importante De Pokémon Unite Ya no tener Tantos Pokémon O moverte bien No, no, no Los objetos Mi consejo Es que tu prioridad Sea adquirir 5 o 6 objetos Principales Para tus Pokémon Para los que más uses Algunos te los darán Gratuitos Por cierto Por eventos O por misiones O por lo que sea Así que no hace falta Que los compres Y Aunque debes recordar Que cada Pokémon Solo puede llevar Un máximo De 3 objetos Por batalla Lo que Pokémon Unite No te deja muy claro Del todo Es cómo conseguir Mejorar esos objetos De forma efectiva A ver Todos los objetos Se pueden mejorar Hasta un máximo De nivel 30 Pero Pero A partir del nivel 20 Cuesta muchísimo Subirlos Cuesta mucho 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 Más que subirlos Del 1 al 20 ¿Vale? De todos modos Los objetos Solo mejoran Su estadística pasiva O su estadística especial Hasta el nivel 20 No hace falta Que lo subas Al 30 Para tener El máximo Del objeto Lo único que subirás Serán un poquito Las estadísticas secundarias ¿Vale? Lo que yo te aconsejo Es que subas Todos los objetos De tus Pokémon principales A nivel 20 Primero Y luego ya decidirás Cual te conviene Ir mejorando Dadme un segundito Disculpadme por eso No sé que me pasa hoy En la garganta Está un poquito Trastocada Bien Y otra cosa Para aclarar Esto de los objetos Que no te define Muy bien Pokémon Unite ¿Cómo se pueden mejorar Esos objetos? Con una especie De monedas Mordas Así Llamadas Item Inacer ¿Vale? En-en-en-en- Item Inacer En-en-en-acer En-en-acer Item Inacer Item Inacer ¿Vale? Para que me entendáis Las cuales puedes conseguir Mediante eventos No se me pasa lo de la garganta Lo siento, ¿eh? Lo siento mucho Las cuales puedes conseguir Mediante eventos El pase de batalla Subir de nivel De entrenador Al jugar partidas De forma natural O Y esta es la parte Que más debería destacar Nintendo Puedes adquirir Esas moneditas Con los tickets a ellos Unos tickets que son así Alargaditos, rectangulares Y morados Que te dan unos cuentos A lo largo del juego Y por cada 500 tickets Por cada 500 tickets Puedes comprar 50 monedas De Item Inacer En-en-en- No me sale la palabra No sé decirlo Item In-en-en- En-en-en- En-en- Item In-en-en- In-en-en- ¿Y tú eres bueno en inglés? ¿Y tú eres bilingüe, chaval? No, eh Esos ticketaderos A su vez Se pueden conseguir Con los mismos métodos Pero también Te los darán Como recompensa Por jugar Clasificatorias Así que no es tan mala idea Intentar llegar A un rango alto Porque te dan A mí en maestro Me van a dar 20.000 tickets Hacete una media Y son muchos Muchos Muchas monedas Muchos Muchos items Muchos mejoras de objetos En este punto También, por supuesto Te dejo una tabla Muy bonita Con las mejoras Que necesitas Para subir Cada nivel de objeto Si es que me preocupo Por vosotros De manera que No es ni medio normal Y esas son las 5 cosas Que Pokémon Unite No te cuenta O al menos 5 de las más importantes Porque hay unas cuantas más ¿Te interesa que te las cuente? Pues no va a ser hoy Porque hoy Ya te he molestado Demasiado tiempo Y no me gusta Y si quieres que te las cuente Ponlo en un comentario ¿Qué me pasa hoy Con la voz y la garganta? ¿Qué ocurre? Ya se ha hecho Suficientemente largo El vídeo de hoy Así que lo dejamos Para otro día Si te interesa Que te cuente cosas O guías O tutoriales O lo que quieras De Pokémon Unite No dudes en ponerlo En un comentario Muchas gracias Por ver el vídeo completo Entrenadores Pokémon Y el resto No voy a seguir jugando Con Happy Que me ha llamado antes Ya lo habéis visto Es silencio Que raro Ha quedado el vídeo de hoy Pero que mal da Si la gente me ve Más natural Y más normal Y menos Menos forzado Menos guionizado Menos A ver que cara de tonto Se me ha quedado al final Dentro del pelo Que se me ha ido bajando esto El flequillo Las gafas Tienes cara de subnormal Que has mirado todo el rato El texto Mira de verdad Hoy no es tu mejor vídeo ¿Eh? Boom Meas de la puntúa movie del producto T Gracias.